Jorge Calix, precandidato presidencial hondureño, arremetió contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La reacción del también diputado se produjo luego de que el mandatario venezolana ordenara el bloqueo de la red social X en su país. Así son los narcodictadores, no toleran que el pueblo se exprese, cuestionó Calix a través de sus redes sociales. Criticó que censurar la libertad de expresión es parte del manual de las dictaduras. Además lanzó un dardo en contra de los políticos hondureños que apoyan las acciones del cuestionado presidente venezolano. Los socios de Maduro en Honduras son igual de intolerantes que él señaló Calix. Desde hoy les digo a los incapaces socios de Nicolás Maduro en Honduras. En noviembre de 2025 se van. Sentenció el excongresista de Libre y ahora miembro del Partido Liberal. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ordenó ayer jueves sacar de circulación la red social X, antes conocida como Twitter, durante un plazo de 10 días para que la empresa presente recaudos ante las autoridades del país caribeño. En un acto político, el mandatario explicó que firmó la propuesta de suspender X, elaborada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con la finalidad de hacer respetar las leyes. Fuera X por 10 días de Venezuela, para que presente recaudos y para establecer la medida administrativa definitiva. Pero ya basta, ya basta de tratar de sembrar la violencia, el odio, de tratar de atacar a Venezuela desde el exterior, dijo Maduro. Manifestó que algún día más temprano que tarde nacerán las nuevas redes sociales venezolanas para liberar al país de esa gente, en alusión a los propietarios de plataformas como WhatsApp, Instagram y TikTok, que según el jefe de Estado, funcionan como multiplicadores de odio en la nación suramericana. Que los demás pongan su barba en remojo, pero yo no nací el día de los cobardes, tenemos que derrotar el golpe de Estado cibernético, fascista y criminal, insistió el presidente venezolano. Maduro, anunciado como ganador de las elecciones del 28 de julio, asegura que existe un plan golpista para desconocer su victoria. Luego de que esta fuera denunciada, como fraudulenta por parte de la oposición mayoritaria, observadores internacionales y gobiernos extranjeros. En rechazo a su proclamación como mandatario reelecto, se ha desatado una crisis en el país que ha conllevado protestas y operativos policiales que se saldan con 24 muertos, según la ONG Probea, y más de 2.400 detenidos, de acuerdo con el reporte actualizado hasta ayer jueves por el mandatario.